¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy nuevamente les traigo un haul de Shein. Este haul pues es de una campaña de rock. Bienvenidos a los noventas y todo ese estilo súper padre que viene para las temporadas después de un infierno. Bueno, pues voy a iniciar mostrándoles un poquito de las prendas que me enviaron. La verdad me encantaron. Ya las miré para que les dejen que no, si ya las miré. Y aparte pedí cosas para mí y para mi hermano también y unas cositas para una prima también. Entonces vamos a iniciar a mostrarles. Bueno, pues primero que nada les voy a mostrar este conjunto. Que miren, este conjunto, bueno pues así se mira. Les voy a mostrar. A la modelo se mira súper bonito y dije ¿por qué no? O sea, si ella se ve linda, ¿por qué a mí no? Miren. Este conjunto igual se puede poner así, ya queda, está botonado, botonado. Y viene con este short. Viene con este short que la verdad me encantó. Les voy a ser sincera. La tela no es de mezclilla. Yo creí que iba a ser de mezclilla, pero no. Es una tela como tipo licra. No, no es licra. Bueno, la tela sale gruesa. De calidad se mira súper bien. O sea, no se mira así como que la mala calidad. O sea, de calidad se mira muy, muy bien. Vean. Y es un short y una blusa. O sea, es como un conjunto. La verdad, ustedes saben que a mí me encantan los conjuntos. Porque pues, ya es como que no ando batallando con que combinarlos. O sea, ya tengo del que me voy a poner el short, la blusa. Y eso es así, oversight. O sea, si miras súper, 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 súper bien. Y pues se los voy a estar mostrando aquí el ladito, como de costumbre, para que ustedes vayan viendo cómo se mira. Cómo se mira puesto. Porque a veces no saben cómo se ve puesto. Y a puesto se ve diferente. Bueno, esto es algo muy, muy diferente a lo que yo he pedido en otros, en otros pavos. Este, esto es muy de vestir. Muy de vestir, de vestir. Vean, muy de vestir. Como para una fiesta. Vean, esto es tela de esas tipos aquí. Está así. Se las hago así porque vamos a carárselos, ¿no? Vean, pero vean los detalles de aquí arriba. Se mira muy así como bien finito. Yo, no sé, no me lo han probado. Ahorita van a ver aquí cómo me queda. Pero está súper bonito. O sea, está muy elegante. Yo de verdad desearía tener yo una fiesta para ponérmelo. O sea, ir a la fiesta. Me encanta. Yo, pues sí quisiese. Quisiese que me tenga una fiesta para ponerme este ojo. Vean qué bonito. Es como un palazo. Yo esto les llamo palazos. Pero es un palazo así muy elegante, muy fino. Vamos a poner y mirar la siguiente prenda. Bueno, la siguiente prenda viene siendo otro conjunto. Este conjunto es algo así como más casual. No es tan formal. Pero igual te lo puedes poner de una manera formal. Pero vean, este es un conjunto. Bueno, no. Sí es casualito, miran. O sea, la tela es súper cómoda. La calidad, hablando de realidad, la calidad es muy buena. Siento que sí, cada vez mejora su calidad. Y pues la ropa cada vez mejor, ¿no? Mira, este de aquí de abajo es como tipo campana. Y es de tiro alto. Este es el pantalón. Este es la parte de abajo. El rubolor es súper bonito, la verdad. La blusa viene siendo una blusa cortita. De manga larga. Vean. Vean la manguita. Vean la tela. Este creo que sí me va a quedar como un poquito más cortita. Pero igual a lo mejor no. Igual la vamos a ver aquí. Y me encanta. La verdad, yo la pedí... Ya no voy a decir tanto esa palabra, la verdad. Como que a uno se le pegan palabras de vez en cuando. Pero bueno, lo pedí en talla chica. Ojo, hay cosas que sí las pido en talla XS. Hay cosas que las pido en talla S. Dependiendo. Yo les voy a dar un consejo. Si usted quiere pedir algo en sí, siempre vean los comentarios. Los comentarios que estén en... Ya ven que está la imagen. Y después hay comentarios. Yo siempre veo. Siempre que voy a pedir algo, me checo ahí. Y ya veo de XS. No, pues que la talla queda muy bien. O de que viene amplio. Así nosotros podemos decir. Ah, pues viene amplio, me lo voy a pedir XS. O viene muy chiquito, viene muy justo, me lo voy a pedir S. Porque así ya va uno como que no le calcula. La siguiente prenda. Igual es otro conjunto. Hay unas temas que decían bienvenido a los 90. Entonces yo no había algo a qué pedir en esta colaboración. La verdad es que si es una campaña, pues. Entonces yo no sabía qué pedir. Yo no sabía qué pedir. Y pedí esto. O sea, como aquí ya me hace los 90. Yo pedí esto. Y la verdad se mira muy bonito. Está muy fresco. Me lo van a ver puesto. Porque la verdad me gustó mucho. Miren. Miren, tiene detallitos. Bien, bien, bien. Vean esto. Está bien bonito el color. El rosita. El rosita a mí me encanta y lo sabe. ¡Qué bonis! Me encanta. Me gustó muchísimo. Aquí arriba también tiene esos pequeños detallitos. Me encanta. La siguiente prenda viene siendo esta blusquita. Que es como un top. Un top de vestir. Miren. Vean qué lindo está esto. Las piedritas no son de plástico. Son reales las piedritas. No sé, pero no se miran como plástica. La calidad se mira muy buena. La tela del top está muy buena. Miren, esto le da como mucho de vestir así como estilo. Y tiene, o sea, se detalla así por el frente. Está muy bonito. Yo me lo pondría igual con unas zapatillas. Te vestiré así. 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 La siguiente prenda. Viene siendo... Perdón. Les voy a mostrar primero esto. Yo les dije que le pedí algo a mi hermano. Y se los voy a mostrar. A mi hermano yo le pedí un conjunto. Que este conjunto viene siendo este. Es una camiseta. Y miren, o sea... Es una camiseta. Es muy casual. Este es un conjunto muy casual. Se lo pedí en talla M. Ojalá le quede. Igual vamos a ver aquí. Porque lo voy a hacer. Te se lo pongo. Para grabar. Como va. Y este. Y es de otra tela. Se siente la tela. Como los trajes de baños de hombres. Como esas telas como de playa de la playa. Son muy frescas. O sea, la calidad viene muy buena. Pero la tela... Es que sea como que sí. No sé cómo explicarlo. Me gustó mucho. Ojalá le quede. Bien. Me gustó mucho. Y le pedí un paquetito. De tres camisetas. Aquí están. Es una blanca. Sí vienen un poquito delgaditas. Pero como que hace mucho calor. A mí me gustó. Siento que este es el que no se tiene que planchar. Y eso nos agrada mucho. Porque si no, no va a tener que plancharla. Nomás la lava. La atiende y listo. Se la pedí en blanca. Tiene un veladito. Soy un pobre negro. Miren. Viene el negra. Y viene también en color amarillo. Este color amarillo me gusta mucho. Igual no se mira el mismo amarillo en la cámara. Pero vean que bonita. Y listosa. Y no le tocó. Le tocó también. Bueno. Seguimos con el siguiente conjunto. También es mío. Vean. Este es lo mi gran modelo. Y me gustó muchísimo. Mira. La tela. Este ya es como de invierno. La verdad. Este ya es como más invierno. Está muy bonito. Y tiene su saquito. También muy bonito. Muy bonito. Vamos a acomodar. Me gustó mucho. Está muy bonito. Los detalles. Si quisiera. Es que a veces no la haces porque dice. Mira. Mira el botón. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Bueno. El que sigue. Les voy a decir. Estuvo una prima saliendo unos videos míos. Y yo le dije que le iba a pedir algo para ella. Y ella escogió esto. Este viene siendo una falda. Una falda larga. De esas que vienen abajo. Que van abajo. Media rodilla. Así. Yo creo que me va a quedar. Me quedaría un poquito más larga. Tiene lentejuelitas. La tela es así muy fresca. Como de tipo. Como de tipo gasita. Está bonita. Está linda. Mira. Y también pilló. La mía. Un blazer blanco. Mira. Este me dice blanco. La diferencia que tiene. Bueno. Tiene como aquí. Este huevito. Para que no se te caiga. Y tiene unos tejitos. Y aquí. Tiene un poquito amplio. Pero está muy lindo. Vamos a poner para acá. La siguiente prenda. Es que me estoy encantada. Con todo. De verdad. Esas es que es un pedido. Supera tus expectativas. De que todo es súper bonito. Miren. Este conjunto. Tiene así de que una falda. Vean. Qué linda. Esta la verdad. La pedí. Talla. No. Me acuerdo. La pedí. Ya hice. Esta luz. La luz. Ya la miré. Hasta que primero le dije. Wow. Está amplia. Y yo. Wow. A ver si no me queda. Grandesita. Miren los detalles de aquí. Los detalles de aquí también. Dos. Porque se puede. Como que lo estarás. Y el de que así como. Así. Y el de que así como. Y el de que así. Lo tengo todo golpeado. Y vean. O sea. Esta es la luzita. Y esta es la pandita. Ay. Está bien bonita. Siento que de aquí. Me va a quedar perfecta. En la cintura. O sea. Hay muchas cosas. Ya grandes de la cintura. Pero yo siento que me va a quedar. Perfecta. Aquí tiene como tipo pasol. Pero por dentro. Igual acá atrás también. Y esto le da mucha forma. Y lo último. Pero lo menos importante. Pues es esta. Yo les voy a decir la verdad. Parecía un vestido. Yo no leí la descripción. No me importa. En el momento. Y lo voy a tener. Esta es falda y blusa. Entonces vean. Esta es una blusa. Tipo camisa. Está bien bonita. Claro. Me gustó más. Que fuera blusa y falda. Porque así la blusa. Después se las puedes poner. Con un pantalón. O lo que sea. Amarradita. Con un chorcito. De mi manera. ¿No? Bien. Está bien bonita. Y. La faldita. Que es así como de patoles. También te las puedes poner. De que no está blusa. Con todo. Y así. Está muy bonita. Miren. Está muy linda. Pues se las voy a estar mostrando. Como me queda puesta. Oh. Está muy bonita. Todo me encantó. Todo está muy lindo. Bueno. Pues esto es todo. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Porque se vienen. Se vienen otros. Haul muy pronto. Me gusta mucho hacer ese tipo de contenido. Espero a ustedes también les agrade. Es ver. Como yo les muestro las prendas. A mí me gusta mucho la moda. Y siempre se los he dicho. Igual. Los invito. A. Si usted quiere hacer un pedido en Shein. Use mi código de descuento en Shein. Que es. Soy Alondra. Y les hice el 15% de descuento. Los invito también a. Creo que va a haber una pasarela de moda de Shein. Eh. 25. O igual les voy a estar publicando en mis redes sociales. Para que vayan a mirarlos. Si quieren comprar. Pues este es mi código. En la descripción de este video. Voy a dejar los links. De toda la ropa que. De todas las prendas. Ahí se les voy a dejar los links. Para que ustedes vayan a verlos. Y claro. Mi código de descuento también se lo voy a dejar ahí. Y mis redes sociales. Y todo para que ustedes me sigan. Quiero invitarlos a. Si ustedes no pueden ver mi canal. Invitarlos a. A suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Y darle like a este video. Los quiero. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Besitos para todos. Bye.